¡Britgett! ¡Poppy! ¡Te ves súper bonita! Muchas gracias por ser mi dama de honor. No podría haber hecho esto sin ti. Ay, obvio, Bridgett, te quiero como una hermana. Me imagino, no tengo una, así que no lo sé lo cual está bien, aunque es algo que ya se peca así. Ah, Poppy, ¿podemos reabrir el asunto de la hermana después de los votos? ¡Ay, sí! ¡No, obvio! ¡Ve por él, nena, o te lo gano! Como un hermoso ángel enviado desde el cielo. Oye, Bridgett, estás a tiempo de salir corriendo. ¡Ja, ja, ja! Siempre tan oportuna, tía Miel. ¡Qué bueno que te llegó la invitación! Queridos hermanos, estamos aquí reunidos hoy para celebrar el dulce, dulce amor de Bridgett. ¡Hola, nena! Y el mismísimo pancita sabrosita, Ray Gristle. Ahora, enamorarse es sencillo. Todos lo hemos hecho. Yo lo he hecho cientos de veces, incluso miles, considerando el semestre que estuve de intercambio. ¡Detengan la boda! Ah, Bridgett, ¿tú conoces a ese señor? No me acuerdo de todos mis pretendientes, Gris. No se dejó ni una vez, no me acuerdo de todos mis pretendientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! No me acuerdo de todos mis pretendientes.